¡Pipo! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Me ha invitado a tu vi... ¡Pipo! ¡Hola! ¡Voy a irte a Sata! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, jo, peta! ¡Oh! ¡No puedo Sata! ¡No puedo Sata, papi! ¡Ay, no puedo! ¡Ya voy! ¡Ayuda! ¿Qué haces a ti? ¡Ya te vi! ¡Ay, yo! ¡Ay, me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Amiva! ¡Ay, amiga! ¡Ya voy! ¡Amiva! ¡Aquí te... ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Mira la rubia! ¡Es mi amiva! ¡Es un caballito! ¡Es mi amiva! ¡Se llama Ginella! ¿Ginebra? ¡Sí! ¡Qué novedad! ¡Es un mutuo! ¡Eh! ¡Deja a mi... ¡Deja a el taballo de Gin... ¡Deja a mi taballo! ¡Mi taballo de guato! ¡El taballo de... ¡Se come! ¡No! ¡Es... ¡Son café! ¡Uy! ¡Me he caído en el agua! ¡Ay, papá! ¡Es la... ¡Ay! ¡Un sofá! ¡Es un mundo de locos, eh! ¡Es mi mutuo! ¡Ay, ya veo que es tu mundo! ¡Va a ir el mundo! ¡Yo soy la... ¡Yo soy la títesa de ese mutuo! ¡La princesa! ¡Sí, verdad! ¡Yo la conocí hace muchos años! ¡Ay, ya veo! ¡Te dice! Oye, lo hiciste. Acuérdate de mí. Soy... Soy Poli. Le dices que sí. ¡Hola! ¡Qué gusto verte de nuevo! Bienvenidos al bosque. ¡Los unicornios! Son los mejores de Roblox. Vale. Ahora voy a subir por aquí. ¿Te le doy? Eh... No, estoy bien. Dice que ya estás bien y ya estás. Ahora está bien. Vamos a subir. ¡Hola! ¡A mi va! ¡Hola, mi va! Papá, vámonos. Vámonos al portal. Mira lo que llevo. Mira lo que llevo. Mira el comida. Vámonos al portal. Voy, voy. Es que voy a subir por aquí porque voy a llevar la comida. Señor. Señor, quiero un café. Señor. ¿Y aquí? Señor, quiero un café. ¿Qué? ¿Quiero un café. Ay, me da miedo. No, te voy al portal. Adiós. Vamos. Vámonos al portal. Vamos. Vámonos. Ahí no te estás. Y va, ¿dónde está la taza? Papá. Me llevo la comida. Me llevo la comida. Ay, ya, ya. No sé. Papá, va. ¿Dónde está una dieta? No, fíjate. ¿Cuándo se hace, no sé, así, dieta? ¿En serio? ¿En serio? Porque esta gente no duerme pronto. Papá, no se puede estar. Ah. Por eso está bloteado. Ah, ¿sí? Sí. Lo que está bloteado no se puede estar. Vale. Vamos. Vamos, papi. Aquí, tapoto. Tapota ahí. Papá, ven, vamos. Voy. Vamos a nuestras habitaciones. Aquí. Ay, me he ido para abajo. Sí. Vamos. Voy para acá, voy para allá. Uy, ¿qué es esto? Un ascensor. Sí, ten. Otro ascensor. ¿Qué hay aquí? Uy, mira. Hola, guapa. Hola. Papi. ¿Qué es esto? Te estoy esperando. ¿Dónde? En una silla. ¿En una silla? Ay, nos hemos pedido. Nos hemos pedido. Papá, por allá, por allá. Vamos a ver por aquí. Por allá. Por acá. Papi. Estoy atiante. Te estás latido. No, tú estás loco. Eh, papi. Eh. No se puede estar. Papi, ven, ven. Vamos a nuestras habitaciones. Vamos a nuestras habitaciones. ¿Dónde está? Sí, vamos a nuestras habitaciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos. Está, está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Papá. Nuestra habitación está por aquí. Ven, ven. A ti, a ti. Ven, papi. Aquí, aquí, aquí. A ti, en nuestras habitaciones. Aquí, aquí, aquí. En mi habitación. Aquí, aquí, aquí. No. Pues, Pequito, dime que me quedo. No. Vamos, ve a tu. Ay, otro baño. Ve a tu cuarto. Es mi baño, es mi baño, es mi baño, es mi baño, es mi baño. No, no, no. Vamos, vamos. Ve a tu cuarto. Ve a mi cuarto, aquí está. No. Ya, ve a tu cuarto. Está jugando mal. Estoy jugando perfectamente. No, mal. Papá, ve a tu cuarto. Papá, tu cuarto. ¿Para qué? Tu cuarto, ven aquí. Voy, voy, voy. Tu cuarto, ay. Te voy a ver desnudo. Papá, te estoy lleno de desnudo. No, no, me estás viendo desnudo. Pues sí, todos te están lleno de desnudo. No, me estaba lavándome las manos. Ven, ve a tu cuarto, vamos. Vamos. No, 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 no. Pero si me han dado una habitación, te me invitarán a... Papá, ¿sabes qué? ¿Qué? Si me invitas, te voy a invitar a mi habitación. Vale, ahora ya dormí, ahora voy a pasear. Adiós. Quiero pasear. Papá. Que me aburro, me aburro. Papá, vamos a ir a pasear, no sé, para que empiece la dieta. Sí, pero vamos a ir a pasear. Sí, pero vamos a ir a pasear mientras se hace de noche. Sí, pues yo me voy a vestir, tomo una titeza. Vale, yo voy a ir como estoy ahora, así mismo. Mira. Eh, eh, eh. ¿A dónde estás? ¿Qué? Fui a la calle. Papá. Ah, ah. Papá, ya estoy a ti. Mira mi, mira mi viterito. ¿Qué viterito? ¿Qué viterito? Para que sea, para... ¿Qué viterito? Para que sea, no sé. Ay, dieta. ¿Qué viterito? ¿Qué viterito? ¿Qué viterito? ¡Papá, amiga! ¡Toma esta mina! ¡Papá! Ya veo. ¿Javito? ¿Qué es esto? Estaba... ¡Taminato! ¡Ay, amiga! ¡A todo este fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡La amiga ya se fue! ¿Dónde? Ya, ya no está. Vale, vamos a bajar por la escalera. Sí. ¿Eh? ¿Te hiciste tu magia? Ya no voy a salir por aquí. ¡Papi! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Papá? Aquí al lado. Pero... Esa es la tienda, ¿no? ¡Ven! ¿Dónde, dónde? ¡Ven a ti! ¿A dónde voy? Ven, sígueme. Vamos a bajar. Vamos a aceptarnos a ti. ¡Ay, pedá! Que se ha dado, no sé. Sí, ya veo. Vamos. Vamos a esperar. A ti, setado. Que se haga mañana, tarde, noche, madrugada. Papi, vamos. Siéntate a ti, amigo. Es aquí, a ver. Siéntate a ti, amigo. Uy, ¿qué es esto? Una habitación oscura. Mira. Uy, una fiesta. Mira. Ven, hay una fiesta aquí, ve. Estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Esto oye la fiesta? Sí. Hola. ¿Pero tú oyes la fiesta? No. ¿Tú lo oyes? A ver. No he oído nada, de lo absoluto nada. Papá, dame un minuto, no. No pasa nada, dame. ¿Pero el sonido? No. I'm not in the night. It's the day. La musita va a pesar y siente de... Papá, pónete el ajeto. Espera. Espera. La musita va a pesar. Espera, una pausa, Isabela. Una pausa. Pon una pausa aquí. Bien, bien, bien. No te no, 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 no. Vámonos. Vale. Papá, haceme guapo. Ay, ya se acabó. Vámonos, vámonos. Ay, la chita fue muy... Espera. Vámonos. ¿Dónde vamos? A ti, a tu estoy yo. ¿Te acuerdas de la vuelta? No. Es por ahí. Ahora... ¿Dónde estoy? Ven. A ti, la vuelta. Esa de... Esa de salida, salida. Ah, ¿para salir? Sí, esa. ¿Y ahora dónde vamos? Ay, vámonos. Vámonos. Pero, ¿te puedo invitar a mi invitación? No, no, no. Y si me invitas... Vamos a pasear a la calle. Ay, ya... Ya... Ya sé, ya sé, papá. Ya sé. ¿Y si te pongo matillaje? No, no, no. No, no. No, no. Hay matillajerecitos. No, no, tampoco. No, 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 no. Te pongo matillajerecitos. Ay, no, no. Uy, ¿qué es esto? ¡Ay, salido para afuera! Papi. Vamos a ver otras cosas. No, no, no. Yo me quedé a ti para siete. Ahora nos vamos a separar. ¿Cómo te encanta el Rainbow French este, no? Sí, sí. Y yo me... Bueno, vamos a hacer algo. Papá. Hemos estado aquí y hemos conocido el edificio de los Rainbow, ¿no? Sí. En el siguiente vídeo vemos qué más edificios hay, ¿vale? Sí, pero me voy a vestir. ¡Vámonos! Voy, 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 voy. Hola. Espérame. Estoy subiendo en el ascensor. Hola. Eh, eh, eh. No te veo. Ya me voy a ir. Me voy a ir a la vuelta de salida. Te voy a esperar. ¿Popo? ¿Te voy a estar en salida? Sí. No te veo. Ya salí. ¿Saliste para afuera? Sí, te estoy esperando en la salida. Mira. Te estoy esperando a ti, ma. Mira. Pues yo estoy en la calle. ¿Ya te estoy esperando a ti? Sí, yo estoy en la calle. Ya salí. Mi papi. ¿Me ves? Sí, te veo arriba. ¿A ti? Sí. Hola. Hola, amigo. Hola, papá. Papá. Ven por acá. Papá, ¿me te da? Sí. Te da a mí. Mira, mira. Después te da a ti y mira. Te da a mí. Tami. Tomo. Tofa, tofa. ¿Como un bebé? Sí. Hola. Ay, te llevo como un bebé. Hola. Vamos. Lo que mea los Rainbones. Vamos. ¿Cómo se llama? Rainbone fries. Yerbo. Vamos. Vamos. ¿A dónde vamos? Vamos. Vamos a un pastel de atracciones. A un pastel de atracciones. A un pastel. ¿Qué es esto? A un pastel de atracciones. A totes. Jolín, ¿cómo pensas, hija? ¿Qué es eso? Mira, mira. Yo voy a elegir a totes. Mira. Yo sé, yo sé. Papi. Yo elijo, ¿vale? Vale. Vamos a Walmart. No, no, no. Yo elijo, ¿vale? A ver. Walmart. ¿Walmart es el supermercado? Ya, ya. Papá. Ya. No totes nada. Yo. Tú vas a elegir. ¿Vamos a elegir el hallaja? Vale. No, no, no. Mejor ahí. ¿Cuál quieres? De noto. El que tú quieras. Ese. El que tú quieras. Ese. Me lleva de taballito. ¡Wow! ¡Uy! Una nave interplatanaria. Ya estamos. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Y ahora? Vamos, papito. ¿Qué mundo es este? Por Dios. Vamos, llévame. Vamos. Hay labo, hay labo. Hay labo, papi, hay labo. Vamos, salgo de aquí. Papá. Estoy nada atractivo. Papá. Papá. Me estoy ahorrando. Blu, blu, blu. Me estoy ahorrando. ¿Dónde estás? Blu. Papá, me estoy ahorrando. Blu, blu. No puedo respirar ni nada. Sal de ahí. No, no puedo respirar. No. Pero si no sé nada. Si no te estoy flotando de ni nada. ¿Dónde estás? Papá, me estoy muy lleno. Estoy en el agua. Ayuda. Ayuda. ¿Qué te veo? Estoy en el agua. ¿Dónde estás? ¿Qué te veo? Me gustó. Me gustó. Sal, dale al botón de ruido. Ay, ay, no puedo me gustó. No. Ah, blu, blu. Blu, blu, blu. Papá, ayúdame. No te veo. Ven. Ponete abajo. No te veo. Blu, blu, blu. Estoy hasta que tú estabas. ¿Vas a salir a donde estoy? Blu, blu. Ayúdame. ¿Qué te vas a salir, anda? No me ha dado. Mira, papá. Hasta te doy. A ti. ¿Tienes a subir? Ayúdame. Estoy a tu lado, papá. Dale a mí. Papá. Intenta subir. Dale para salir. Papá, pero te... Pero salta para salir, hija. Pero me ahogo, me estoy llorando. No, no te ahogo, si salta para salir. Ya. Venga, me voy. Adiós. Papá, eh... Papá, ¿me lleva el tapadito? No. Sí. No. Pofí. ¿Estoy viendo una cosa? Pofíito. 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 Pofí. Pofíito. Pofíito. ¿Cómo salgo de aquí? Tógeme. Tógeme. Espera, que no sé cómo salir de aquí. Eh, ya, ya, ya. Lleva mi tapadito. ¿Pofíito? No puedo moverme. Pofí. Lleva mi tapadito. Pero no puedo moverme. Tiene atrapado. Mira, dame, dame, dame Espera Espera ¿Eh? Espera ¿Ahí? Caminato No puedo caminar Estoy atrapado en algo aquí En un limbo Mira Como algo No lo sé Ayuda, yo también Sí, me hemos quedado pegados Bueno, vamos a ver cómo salimos Por ahora hasta aquí el video de hoy, chicos Si os ha gustado, dale like Ayuda 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 Te he quedado pillado el video Así que mientras salimos de aquí El siguiente video más y mejor Mañana Así que chicos Ayuda Ayuda Adiós Papá, llama a la policía